Capítulo 21 Una apuesta que desafía la desesperación. ¿Capitán? Preguntó Mimi. Krush y Ferris miraron hacia arriba y vieron las tres ballenas blancas volando a su alrededor. ¿Seis cómo? Estamos muertos. Algunos soldados pronunciaron derrota. No dejes que se lo trague. Si lo liberamos antes de que se lo trague, podremos salvarlo. Gritó Subaru mientras Rem ataca a la ballena blanca para evitar que se trague a Willem. Ella salta y es atrapada por Subaru. Subaru-kun. Dijo Ren. No creas que un poco de desesperación es suficiente para detenerme. Rendirnos no nos conviene. Ni yo ni tú. Ninguno de nosotros. Gritó Subaru mientras huía. Valientes palabras tuyas, hijo mío. Dijo Kenichi. Sí. Esas cosas no pueden derribarme debido a lo que soy capaz de hacer. Dijo Subaru. Realmente eres increíble, Subaru. Dijo Alivelle. El viejo Will todavía respira ahí afuera. Dijo Ferris. Es posible que los soldados hayan flaqueado, pero Subaru y Rem todavía luchan por lo que hay que hacer. Dijo Madara. Y así de genuino es su amor. Fufufufu. Dijo Scorpio, haciendo sonrojar a Rem. Mientras Subaru reía y le sonreía a Rem. Vamos, patrasche. Corre justo debajo de la nariz de la ballena. Subaru galopó en el Land Dragon y ahora corre rápidamente. La ballena blanca ahora los sigue por detrás. El único que puede oler a Subaru soy yo. Rem gritó mientras golpeaba con su arma a la ballena. Y yo también. Dijo la misteriosa mujer. Smith. ¿Qué piensan ustedes de mi, perfume? Subaru se rió entre dientes. No. Debido al amor que Rem y yo tenemos hacia ti, esa es la razón, Subaru. La chica misteriosa. Nueve lo sé, lo sé, Pandora. Dijo Subaru mientras le acariciaba la cabeza. ¿En serio Rem, olfatear? Preguntó Rem mientras algunos de ellos se reían. ¿Estás celosa o qué, hermana? Rem preguntó con un puchero. ¿Por qué debería hacerlo? No hay nada de qué sentirme celoso. Dijo Rem. Entonces simplemente acepta lo que estás viendo de tu hermana hacia Subaru. Enfréntate a ello. Dijo Kadomon. Otra ballena ahora comienza a arrojarle niebla a Subaru, y esto lo hizo jadear de horror. Cierra tu boca. Gritó Krush mientras cortaba la boca de la ballena. A primera vista, la situación parece deprimente. ¿Dónde está Wilhelm? Preguntó Krush mientras mantenía el ritmo de la velocidad de Subaru. Si lo recuerdas, al menos sabemos que la niebla no lo ha borrado. Todo depende de qué tan bien pelee Rem. Dijo Subaru. ¿Qué piensas, Natsuki Subaru? ¿Nada te parece extraño? Dijo Krush. ¿Extraño? Preguntó Subaru. Hay tres ballenas blancas. Si en realidad es un demonio brujo que vive en un grupo, ¿cómo es posible que no lo sepamos ahora? Debe haber algún truco detrás de esto. Dijo Krush. Y tenemos que descubrir qué es eso, ¿eh? Dijo Subaru. Si no lo hacemos, no aguantaremos mucho tiempo. Tenemos que hacer algo. La retirada ya no es una opción. Fuego. Krush ordena a los magos pero no disparan por miedo. Fuego, dije. Krush gritó y ahora ella ataca a la ballena blanca. Krush-san. Gritó Subaru. El miedo que tienen esos magos está en un nivel diferente. ¿Cómo matarás a tres de ellos si no puedes vencer fácilmente a uno? Preguntó Alivell. No se puede culpar a esas personas con una débil voluntad de vivir y luchar. Son tan patéticos como los insectos. Dijo Pandora. Oye, antes estaba débil. ¿Estás tratando de decir algo? Preguntó Subaru. N-Nada, querida. No me refiero a ti. Tampoco eres débil. Dijo Pandora. Tres Subaru ahora huye mientras la ballena blanca le dispara su niebla. Se puede ver a Ren jadeando y ataca a la ballena una vez más. Las heridas que le dio a la ballena ahora lanzaron nieblas a Subaru como contraataque. Se lo puede ver alejado y su cuerpo cerca del suelo. Fuerza de voluntad. Subaru gruñó y se subió de nuevo al Land Dragon. Maldita sea, ser un temerario no es suficiente. Tengo que usar mi cabeza. ¿Por qué hay tres? Preguntó Subaru. Buen movimiento el que hiciste, Subaru. Dijo Alivelle. Oye. Eso casi me aplasta la cara en esa situación. Dijo Subaru. Uno pero en serio, ¿cómo se convirtió en tres? Preguntó Kenichi. Tres solo mira cómo se convierten en tres, papá. Dijo Subaru. Pato. Krush gritó mientras Mim y Etaro disparaban sus ondas sonoras a la ballena blanca y Krush realiza un ataque de seguimiento. Vaya. Impresionante. Exclamó Subaru. Todos respaldaremos a Natsuki-san y Krush-san hasta que el capitán esté completamente curado y podamos reagruparnos. Dijo Etaro en Subaru. ¿Ricardo sigue vivo? Preguntó Subaru. Sí, mi hermana lo llevó con Felix-san. Respondió Etaro. Luchó mucho. No fue fácil. Dijo Mimi. Te tengo, eso es un alivio. Subaru dijo al borde de la muerte, nuestro capitán envió un mensaje. Oye, se está volviendo mucho más ligero. El hecho de que no haya muerto lo prueba. Eso es lo que dijo. Dijo Etaro. Ja 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 ja. ¿Realmente me imitaste, Etaro? Preguntó Ricardo. Sí, para que Natsuki-san pueda entender tu mensaje. Dijo Etaro. Etaro es tan lindo. Dijo Petra. Oh oh. Gracias. Dijo Etaro. ¿Dónde está el otro Pearl Baton por cierto en esa escena? Preguntó Puck. ¿Te refieres a mí? Quizás más tarde. T-Bai respondió. Encendedor. ¿Qué tiene de ligero una situación tan dura como esta? Luz. Eso es todo, lo entiendo. Dijo Subaru. ¿Eh? Preguntaron Etaro y Mimi. ¿Qué? Preguntó Subaru mientras la ballena blanca se estrellaba contra el suelo. Ren le da otro fuerte golpe y los Pearl Batons dispararon su onda sonora a la ballena blanca, lo que hace que Wilhelm se libere de su interior. Cayó al suelo y Subaru rápidamente corrió hacia él. Wilhelm-san. Dijo Subaru. Todavía tengo mucho que aprender. Fui tan descuidado, pronunció Wilhelm y pierde el conocimiento. Realmente tengo que aprender de mis errores. Dijo Guillermo. Las entrañas de esa ballena blanca no acabaron contigo, ¿eh? Ese es el viejo Wil para ti. Dijo Ferris. Pero si Ren-san y esos dos no hubieran lanzado esos ataques, tal vez podría haber muerto. Dijo Guillermo. Él está bien. Preguntó Étero. Sí, simplemente está inconsciente. Lo siento, pero podrías llevarlo con Ferris. Preguntó Subaru. Por supuesto. ¿Y tú? Preguntó Étero. Me di cuenta de algo, pronunció Subaru. La escena ahora cambió y los miembros de Iron Fang atacaron a una ballena blanca. ¿Se dividió? Preguntó Krustch. Sí. Su fuerza de combate y el ojo izquierdo que William-san sacó me tienen convencido. Tu grupo ha estado luchando de frente, así que debes haberlo notado. Dijo Subaru. Estaba absorto en la batalla, pero, tienes razón. Dijo Ren. Estoy de acuerdo con tu conjetura de que estas son más débiles que la primera con la que nos enfrentamos. ¿Pero de qué sirve saber esto? Matar tres ballenas blancas es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Dijo Krustch. No necesitamos matarlos a los tres. Solo uno debería ser suficiente. Ese bastardo ha estado haciendo que sus dos dobles peleen, mientras anda por ahí arriba, observando. ¿Para qué crees exactamente que está haciendo eso? Dijo Subaru. ¿Ese es el verdadero? Dijo Krustch. No bajará porque sabe que no puede dejarse matar. Dijo Subaru. Pero, no puedo confiar en mi espada para golpear desde esta distancia. Si tuviera un solo golpe, podría ser posible. Dijo Krustch. Tengo un plan. Aunque, sinceramente, es una apuesta bastante grande. ¿Quieres participar? Preguntó Subaru. ¿Qué tipo de plan está haciendo Subaru? Preguntó Emilia. ¿Uno que te hará desmayarte? Dijo Ricardo. No me digas, está tramando algo imprudente. Dijo Puck. Ese mocoso siempre es un desastre imprudente, supongo. Dijo Beatriz. Tres sí, porque él es el único que puede ir precisamente a tu habitación. Dijo Otton. Ciérralo. Dijo Beatriz. Creo que estás loco. Dijo Krustch. Estamos locos por enfrentarnos a algo tan enorme en primer lugar. Dijo Subaru. Quizás. No, tienes razón. Eso se aplica a todos los que están aquí ahora mismo. Dijo Krustch. Las dos ballenas blancas rugieron una vez más y algunos de los colmillos de hierro están con ellas. Escapar. Gritó un miembro. Vamos a mantener a raya los dos dobles. Estoy en aceptaré tu apuesta. Dijo Krustch mientras le daba un puñetazo a Subaru y él se lo hacía a ella. Si fallaron en eso, ¿creen que le echarán la culpa de todo a ese mocoso? Preguntó Priscila. ¿Por qué lo haremos? Al menos hicimos algo que nos ayudará a todos aquí. A diferencia de ti, que actúas como un villano. Dijo Krustch. Di lo que quieras decir, pero te lo digo. A todos ustedes me duele la vista. Dijo Priscila. ¿Qué boca tan picante tiene? Dijo Nezuko. Dos en efecto. Dijo Madara. Vienen por aquí, aléjate. Corre, seremos aniquilados. Dijo un soldado mientras Ferris y los demás curaban a los heridos. Las dos ballenas blancas les lanzaron un enorme vapor de niebla, pero Krustch apareció y creó un enorme corte para erradicar la niebla. Krustch-sama. Dijo un soldado. Levántense. Levanten la cabeza. Tomen sus armas. Miren a ese niño. Es tan débil y frágil que un soplo podría volarlo, y está desarmado. Es un niño impotente, cuya derrota he visto con mis propios ojos. Es más débil que nadie aquí. Sin embargo, está gritando más fuerte que nadie que todavía podemos hacer esto. Entonces, ¿cómo podemos sentarnos aquí, mirando al suelo? Si nuestro hombre más débil no se ha rendido, ¿cómo podemos inclinarnos y aceptar la derrota? Todos llegaron hasta aquí para revolcarse en su propia vergüenza. Preguntó Krustch mientras crea una postura de lucha. Un soldado veterano arrojó una bola con púas a los ojos de la ballena blanca, y algunos soldados ahora están comenzando a armarse. Krustch corta su espada a la ballena blanca una vez más. Cargar. Krustch gritó y los soldados ahora se ponen de pie y atacan a las dos ballenas blancas. Un tiene algo de valor al llamarme débil y perdedor, hagámoslo, Ren. Es hora del clímax. Dijo Subaru. Cierto, Subaru-kun. Ren respondió. Él no es un perdedor para mí. Sí, admití que lo es, pero es el único que nos dio el camino hacia la victoria contra esa ballena blanca. Dijo Krustch. Oh, entonces esa hermosa mujer te elogia, querida. Dijo Pandora. Sí. Odio un poco su personalidad de antes. Pero es su actitud natural, no puedo culparla por eso. Dijo Subaru. Ren ahora se para frente al árbol y prepara su magia. Aluma. Ren desata un enorme fragmento de hielo y apunta a la ballena blanca. Por favor. Ren ahora lo dispara y pasa a la otra ballena blanca, lo que hizo que los soldados parecieran decepcionados. Cuento con usted. Dijo Krustch. Oye, ahora que te veo de cerca, eres un bastardo de aspecto espeluznante, ¿no? Intenta seguirme el ritmo. Para que lo sepas, soy conocido por ser tan molesto que nadie puede ignorarme. Está bien, hagamos esto. Dijo Subaru mientras se le puede ver en la punta del cuerno de la ballena blanca. Ahora salta y desciende. Te estoy haciendo un gran favor. Escucha. Es por tu culpa que Ren murió y yo experimenté un trauma tan horrible. Subaru gritó y todo se detuvo por un momento, mientras se podía ver la niebla negra y la boca de una chica susurrándole algo a Subaru. La mano negra le aplastó el corazón y esto le hizo grumir de dolor. Regresé. Subaru gritó mientras se puede ver su cuerpo lleno del aroma de la bruja y la ballena blanca ahora lo sigue. Subaru. Gritó Emilia. Uno lo hizo a propósito. Krukshan tiene razón. Está loco. Dijo Étaro. Baruso es realmente un hombre grande, imprudente pero confiable. Dijo Ram. Movimiento rápido del ojo. Gritó Subaru. ¿Sí? Rem respondió y dispara otro enorme fragmento de hielo a la ballena blanca. Se le puede ver agarrado por las cadenas de Rem y aterrizando en su pecho. Tres me salvaste. Dijo Subaru. Gracias por el regalo. Dijo Rem. ¿De qué estás hablando? Preguntó Subaru mientras la ballena blanca gritaba de dolor una vez más. Rem, ¿te importa si explicas la última frase que dijiste? Dijo Ram, haciendo sonrojar a Rem. ¿Seis tratar? ¿Seis tratar? A nivel tarareo. Oh, oye. Gritó Subaru. Está bien. No me enojaré contigo, querida. Dijo Pandora. Maldita sea, los de ella son más grandes que los míos. Pensó Pandora. Once no me decepciones, Patrasche. ¿Eres un dragón? No. Muéstrame lo maravilloso que eres. Subaru gritó y Patrasche corrió tras él. La ballena blanca ahora se puede ver detrás de ellos. Toma esto. Gritó Subaru. Fuego. Krush gritó mientras cortaban el árbol y ahora aplastó a la ballena blanca, provocando una gran explosión a su alrededor. El viento soplaba mientras se podía ver el amanecer al fondo. Will elm se para frente a la ballena blanca y recuerda un flashback de antes. Ellos lo hicieron. Gritó Petra. ¿Sí? Añadió Dine. Finalmente subyugaron a la ballena blanca. Dijo un aldeano mientras todos les aplaudían en el teatro. Gracias a todos. Dijo Ricardo y los otros soldados saludaron a la multitud. Escena retrospectiva se puede ver a Teresía recibiendo aplausos de todos cuando fue aclamada como la santa de la espada y recibe su espada. Se dio cuenta de que alguien con una capucha negra se acercaba a ella y, en realidad, Will elm se acerca a la ballena blanca. Esto es para mi esposa, Teresía Vanastrea. Dijo Guillermo. Ahora corta el cuerpo de la ballena blanca y, en el flashback, está luchando contra Teresía. Ella pierde su espada ante Will elm después de chocar entre sí. Yo gano. Como espadachín más débil, ya no tienes motivos para empuñar una espada. Dijo Guillermo. Si no lo sostengo yo, ¿quién lo hará? Preguntó Teresa. Heredaré tu razón para empuñar la espada. Solo necesitas convertirte en mi razón para empuñarla. Dijo Will elm mientras las flores pasaban junto a ellos, tranquilizándola. Oye, ¿te gustan las flores? Preguntó Teresía mientras se acercaba a él. Ya no los odio. Guillermo responde. ¿Por qué empuñas la espada? Preguntó Teresa. Luego Will elm la trae. Lo tomo, para protegerte. Will elm respondió mientras los dos se besaban. Agua, qué dulce. Dijo Ferris. ¿Luchaste contra la santa de la espada y la derrotaste de esa manera? Qué increíble eres, Will elm. Dijo Krusch. Gracias por el cumplido, Krusch-sama. Dijo Guillermo. Su esposa murió a causa de la ballena blanca, y ahora su marido finalmente obtuvo la venganza que soñaba. Dijo Kenichi. Nueve es tan genial. Dijo Subaru. ¿Me amas? Preguntó Teresa. Tú lo sabes. Respondió Will elm mientras miraba hacia otro lado y con un leve sonrojo. Todavía quiero oírte decirlo a veces. Dijo Teresa. Muy bien. Algún día, cuando tenga ganas. Dijo Will elm y los dos se besaron una vez más. En realidad, Will elm corta un enorme trozo de ballena blanca y levanta su espada en el aire. Duerme por toda la eternidad. Dijo Will elm y la bestia libera su última ola y las otras ballenas blancas han desaparecido. Se acabó, Teresía. Por fin, Teresía, yo, yo, te amo. Will elm gritó frente al sol. Me gustaría poder verlos a los dos reunirse una vez más. Dijo Subaru. Sí. Lo harán, querida. Pronto. Dijo Pandora. Cuatro. ¿Cómo reaccionarán ante el futuro con respecto a Teresía? Preguntó Nezuko. Dos. No, no, no. Por favor, no me lo recuerdes. Dijo Scorpio. Ella se enfrentará a Reynard, ¿verdad? ¿Pero como zombié? Preguntó Jotaro. Se puede decir como un zombié, pero tal vez no. Dijo Nezuko. Como si le hubieran hecho algo de Edo Tensei. Dijo Madara. El demonio brujo de la niebla, que ha aterrorizado al mundo durante cuatro siglos, ha sido derribado por Will elm Van Astrea. Esta batalla es nuestra victoria. Dijo Krusty. Todos vitorearon de alegría. La escena ahora cambió y Subaru miraba el amanecer solo, mientras los demás cuidaban a los heridos. ¿Estás bien, Natsuki Subaru? Preguntó Krusty. De una forma u otra, me alegro de que también estés a salvo, Krusty-san. Dijo Subaru. Lo soy, sí. Pero nuestras pérdidas no son pocas. Incluso con la derrota de la ballena blanca, aquellos que han desaparecido no regresarán. Dijo Krusty mientras miraba a los soldados y magos caídos. Creo que lo hiciste muy bien, Krusty-san. Tu popularidad debería dispararse a través de... Espera, acabo de darte un impulso en la selección real que no debería haberte dado. Preguntó Subaru. Esa es una expresión bastante sombría en tu rostro. No te pareces al héroe que derribó a la ballena blanca. Dijo Krusty. Lo primero que Emiliatán va a hacer es llamarme traidor, espera, ¿cómo me acabas de llamar? Preguntó Subaru. El héroe que derribó a la ballena blanca. No quisiera ser tan descarado como para reclamar tu logro como mío. Dijo Krusty. No llamaré traidor a Subaru. Él simplemente los ayudó a derrotar a la ballena blanca, no por Krusty-san sino por todos nosotros en el mundo. Dijo Emilia. Es bueno saber que no estás pensando lo mismo que él. Dijo Krusty. Subaru es un gran imbécil cuando se trata de Emilia. No hay manera de que él y Lía piensen lo mismo. Dijo Puck. No, realmente no hice nada. Parece que tu opinión sobre mí ha mejorado mucho. Estoy sorprendido. Dijo Subaru. No hay motivo para la modestia. En verdad, me encantaría darle la bienvenida a mi casa y recompensar sus logros. Dijo Krusty. Por favor, no me pidas eso. No se trata de lealtad o lealtad, pero mi fe ya está exactamente donde debería. Haré que Emilia sea la gobernante. No por el bien de nadie. Es simplemente lo que quiero hacer. Dijo Subaru. Ya lo sabía, pero todavía me duele un poco. Dijo Krusty. Honestamente, creo que eres una persona increíble. Si hubiera estado solo, estoy bastante seguro de que habría aceptado tu oferta. Cuento contigo para mantener la alianza. Incluso si terminamos como enemigos, creo que podemos llevarnos bien hasta entonces. Dijo Subaru mientras le ofrece un apretón de manos. Natsuki Subaru, permíteme corregir una idea que tienes. Incluso si algún día nos encontramos en conflicto, seguiré siendo amigable contigo. Incluso si llega el día en el que debo arreglar las cosas, no olvidaré la deuda. He incurrido en este día. Por lo tanto, incluso si nos volvemos enemigos, te respetaré y te mostraré mi favor hasta el final. Dijo Krusty. Si no hubiera tenido ya un número uno y dos en mi corazón, habría tenido problemas allí. Dijo Subaru. No he llegado tan lejos como para pensar en ti como lo haría una mujer. No niego que hubo ocasiones en las que las fibras de mi corazón sintieron un tirón, pero mi corazón yace al final de mi sueño. Dijo Krusty y los dos se dan la mano. Si ya has logrado tu sueño de antes, Krusty, tendrás otro sueño pero esta vez, tener a alguien que cuide de ti. Preguntó Nezuko. Sí. No lo ocultó, de hecho, el hombre que quiero que esté a mi lado no es otro que Natsuki Subaru. Dijo Krusty, haciendo que Ferriz jadeara. Y es así que ahora dos candidatos se están enamorando de Natsuki-san. Interesante. Anastasia dijo. Por supuesto, ese chico hizo algo que lo sorprenderá y lo respetará. Algo que otros no pueden hacer excepto él. Dijo Kadomon. Y yo. Preguntó Subaru en shock en la habitación secreta. Pandora te dará una bofetada para más tarde. Bromeó Alivel. Cuatro mujeres ahora se enamoraron de ti, querida. ¿Estás preparada para el desafío de cuidar de nosotras cuatro? Pandora preguntó con una mirada engreída. ¿Tres secos que estás tratando de decir, Pandora? Lloró Subaru. No durarás ni una hora, hijo mío. Necesitas más resistencia para ellos cuatro. Bromeó Kenichi. Si te oye. Deberías apoyarme sacándome de este tema, no sumergiéndome continuamente en él. Subaru se quejó. Ahora, partiré para llevar a nuestros heridos y el cadáver de la ballena blanca a la capital. Pero parece que todavía tienes un deber que atender. Dijo Krustsch. Sí. Puede sonar grosero, pero en cierto sentido, de eso se trataba realmente esta casa de ballenas. Dijo Subaru. Oh. ¿Subyugar a la ballena blanca fue secundario? Intrigante. ¿Necesitas ayuda? Preguntó Krustsch. Sí. Pero, francamente, no esperaba que la casa tuviera exactamente este tipo de víctimas. Además de eso, Subaru fue interferido por Wilhelm. En ese caso, ¿por qué no hacer uso de este anciano? Natsuki Subaru donó, con esta subyugación, fue gracias a ti que pude llevar a cabo mi razón de vivir todo este tiempo. Te agradezco, gracias tú. Te agradezco todo lo que soy. Wilhelm dijo y se inclina ante él. Subaru no pudo responderle y quedó sorprendido por su expresión. Fue tu fuerza la que hizo esto posible, Wilhelm-san. Estabas tan decidido a derrotar a la ballena blanca y luchaste sin descanso. No estoy seguro si me corresponde decir esto, pero, felicitaciones. Y gracias por tu servicio. Creo que pudiste hacer esto porque amaste a tu esposa como loco. Dijo Subaru. Te lo agradezco, dijo Wilhelm. Ese viejo te respeta mucho, Subaru. Sigue así. Dijo Alivelle. Sí. Estoy feliz de haber podido ayudarlo y vengar la muerte de su esposa. Dijo Subaru. Pero sabías lo que pasó en el futuro, ¿verdad? Preguntó Pandora. Sí. Y no puedo creer que le haya pasado, a su esposa. Pronunció Subaru. Cuatro. Deberías conservar esa preciada espada por un tiempo. En los días venideros, estar desarmado no te servirá de mucho. Dijo Krustsch. Sí, mi señora. Gracias. Dijo Guillermo. Toma a Ferris y la mitad de los ilesos. Deberían ser unos veinte. Dijo Krustsch. ¿Estás seguro? Preguntó Subaru. Te dije que no deseo ser desvergonzado. ¿Y qué te respetaría? Dijo Krustsch. Gracias. Dijo Subaru y se inclina ante ella. ¿Por qué? No puedes moverte, ¿verdad? Como usuario de magia curativa, no puedo dejar que te esfuerces más. Te quedarás atrás, dijo Ferris. Pero, Rem interfirió y resultó herido. Eh, oye, cuidado. Por favor obedece a Ferris y no te excedas. Dijo Subaru. No lo haré. Duele demasiado, no puedo soportarlo. Cuando estés en problemas, quiero ser el primero en acercarme a ti. Eso es todo lo que quiero. Así que por favor, gritó Rem. En ese caso, no tienes que preocuparte. Ya me has salvado tantas veces. ¿No te das cuenta de lo mucho que has hecho por mí hasta ahora? Quiero que me ayudes de ahora en adelante también. Así que, esta vez, déjamelo todo a mí. Dijo Subaru. Después de esto, ¿todavía me mantendrás a tu lado? Preguntó Rem. Soy yo quien debería rogarte que lo hagas. Dijo Subaru y esto hizo sonreír a Rem. Lo tomaré como una promesa. No puedes echarte atrás ahora. Dijo Rem mientras le guiñaba un ojo y le ponía el dedo en la boca. Todo estará bien, Rem. Encontraré una manera de encargarme de todo. Soy tu héroe. He decidido dar el primer paso. Así que no te preocupes por nada. Logré hacerlo. Llevar a cabo la casa de ballenas. En este momento, tu héroe está poseído demoníacamente. Dijo Subaru. 5 Subaru-kun, está bien. Mi héroe es el más grande del mundo. Dijo Rem y los dos colocaron sus frentes el uno frente al otro. Estoy un poco celoso de esa escena. Es triste ver que tú y Subaru no pudieran tener una escena tan apasionada como esa. Dijo Puck. 2 Porque ella fue la razón de todo esto. Dijo Priscila. Mi señora, cálmese. Dijo Al. Realmente hablas demasiada basura, Priscila. Dijo Krustch. ¿Eh? ¿Entonces quieres? Priscila fue detenida cuando el Star Platinum de Jotaro apareció detrás de ella. Eh por favor, no quiero ser violada por tus golpes. Jotaro-sama, gritó Priscila. 12 Violación. Vaya, debes sentir placer al recibir un puñetazo de Jotaro-sama. Qué fascinante. Al suspiró. 2 Se puede ver a Krustch y los demás viviendo con los otros vagones con ellos. Hombre, realmente tienes todas las partes buenas ahí atrás, ¿sabes? Preguntó Ricardo. Capitán, Mimi también. Mimi también. Lo hice súper bien. Exclamó Mimi. No casi mueres. Además, tu hermano estaba agotado. ¿Cómo tienes tanta energía? Preguntó Subaru. Etaro es solo un bebé. Es débil. De verdad, es tan patético, dijo Mimi. Oye, no soy débil, dijo Etaro. ¿Sí? Entonces, ¿por qué te cansaste después de la batalla? Porque eres débil, dijo Mimi. No, no soy, gritó Etaro. Más adelante en la batalla con la ballena, no hice mucho, pero no te preocupes. Después de todo, mi señora me pidió un favor. En la batalla real que se avecina, te mostraré lo que hice. He conseguido, dijo Ricardo. ¿La verdadera batalla? ¿Qué crees que estoy tratando de hacer aquí? Preguntó Subaru. Estás hablando del culto de la bruja, ¿verdad? Nunca subestimes la red de información comercial. Ah, ahí vienen. Dijo Ricardo cuando llegaron otros miembros del equipo mercenario. Esa es la mitad de nuestro equipo de mercenarios, dijo Ricardo. ¿Medio? Preguntó Subaru. La mitad de ellos fueron enviados a bloquear el camino, en lugar de luchar contra la ballena, dijo Ricardo. ¿Ellos también nos van a ayudar? ¿Quién los dirige? Preguntó Subaru. Mi hermano menor, Tivei. Mimi respondió. ¿Tienes otro hermano menor? Tengo mucha curiosidad por saber si se parece más a ti o a Etaro. Dijo Subaru. Miró enojado a los miembros entrantes del escuadrón mercenario cuando vio a Julius con ellos. ¿Por qué está con ellos? Pensó Subaru mientras la pantalla mostraba el título una apuesta que desafía la desesperación. Julius, pronunció Subaru desde la habitación secreta. Mi apariencia se ha mostrado al final. Genial. Dijo Tivei. ¿Y estás contento con eso? Preguntó Mimi. Callarse la boca. Dijo Tivei. Ahora, veremos los momentos de ira de Julius y Subaru una vez más. Pero esta vez, contra el culto de la bruja. Fufufu. Dijo Scorpio. Antes de comenzar el próximo episodio, solo quiero compartir algo con ellos. Pero no puedo. Dijo Nezuko. ¿Qué quieres decir, Nezuko-sanma? Preguntó Ren. Sal del carruaje. Sal del carruaje. Dos arzobispos te tenderán una emboscada allí. Lo mismo te pasa a ti, Krustch. Pensó Nezuko. Dos cálmate y come estas risitas. Empecemos. Dijo Madara mientras colocaba una barra de chocolate en su boca. Veamos una vez más la sangrienta batalla de Subaru contra el culto de la bruja y cómo las cosas se vuelven locas para todos. Fufufufu. Exclamó Scorpio, haciendo que todos se preocuparan. Scorpio-sama es realmente sádico. Subaru suspiró. Continuará. Un saludo a Ngaibi por ser uno de los grandes lectores de mi libro. Otro capítulo está terminado. Espero que os haya gustado este como siempre. Manténgase a salvo y que tenga un gran día.